Sería más importante invertir en el puerto de altura que invertir en el aeropuerto. Hoy el aeropuerto cumple con excedentes la capacidad para aumentar su capacidad en vuelos y en carga. Por lo que hablamos, no que no sea un buen proyecto, sino que no sería una de las prioridades a atender en primera instancia. Bueno, ese es un anuncio que dio la federación y yo creo que estamos todos a la espera de algo más formal. Me parece que ahorita es muy prematuro hablar de eso. Tendríamos que ver el por qué se tendría que mover. Se habla desde la mancha urbana que ya tiene todo el aeropuerto cautivo. Se habla de que porque ahí es ideal para que el tren... Entonces volvemos a lo mismo. No te puedo dar ningún comentario oficial al respecto porque fue solo una idea que tuvo el secretario de fomento económico del turismo. Es un comentario.